Los saludo aquí desde el Parque Nacional Pico de Onizaba. Estamos a 4100 metros sobre el nivel del mar. Soy Ibrahim Torres, soy investigador titular del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Y desde el 2011 fui elegido como el jefe de sitio de este inmenso observatorio. Es de los más grandes del mundo, el Observatorio de Rayos Gamma-Hoc. Aprovecho, bueno desde aquí, aprovecho para enviarle una felicitación al Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de donde yo fui egresado por sus 65 años. Y también felicito a Jürgen por sus 60 años. Los invito a que asistan a la jornada académica este próximo viernes. Les voy a contar cómo es que estos inmensos contenedores de agua ultrapura son capaces de ver los eventos más violentos que existen en el universo. Y también les voy a contar cómo es que llegué a ser estudiante. Jürgen, yo fui su primer estudiante aquí en México. Les voy a contar toda mi historia. Asistan a la jornada, no se la pierdan. Les mando un saludo. Jürgen, te mando un abrazo. Te puedo acompañar por la...